Buenos días, luviosos y fríos días. Feliz año 2021, el año de la liberación. Hago este pequeño, pequeñito vídeo aquí en esta plataforma, una plataforma que nos censura, que a mí me han censurado ya tres o cuatro vídeos, y por la cual no podemos hablar de los temas como son. No se puede explicar la verdad en esta plataforma. Entonces, para lo cual, simplemente hay este anuncio, este spot publicitario, para emplazaros a la otra plataforma, esta LibreCy, en la cual voy a poner todo el contenido del vídeo. Abajo, en la caja, os dejo el link. Hasta luego.